con la doctora Patricia Galeana, que nos va a presentar una presentación sobre el principio de educación laica en México desde una perspectiva histórica. La doctora Patricia Galeana es historiadora por la UNAM, ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es catedráctica de la Facultad de Filosofía y Letra de la UNAM, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es autora de 15 libros, coordinadora y coautora de 34 obras, coautora en 50 volúmenes, ha coordinado y compilado 127 publicaciones de historia política, diplomática y de género. Sobre el tema que nos preocupa, que nos ha publicado como autora las relaciones Estado-Iglesia durante el Segundo Imperio, siglo XXI, editores 2016, El pensamiento laico de Benito Juárez de la colección de cuadernos Jorge Carpizo para Entener y Pensar de la Leicidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en 2013, como coordinadora y coautora Relaciones Estado-Iglesia, Encuentros y Desencuentros, en 1998, y 8, Encuentro de Liberalismo, UNAM-ARISI, 2004, Secularización del Estado y de la Sociedad, siglo XXI, Senado de la República, 2010, como coautora Juárez, fundador de un Estado laico, en Juárez Bicentenario, en 2006, Las Leyes de Reforma del Estado Confesional al Estado Laico, en Encuentro Nacional de Historiadores del Segundo Imperio a la Restauración de la República, a 150 años de las Leyes de Reforma y su Impacto en la Vida Nacional, Instituto Querétano de Cultura y las Artes, Museo de Restauración de la República, 2010, Del Estado Confesional al Estado Laico, en La Historia, Sus Pasos y Nuestra Identidad, en 2010, y La Construcción del Estado Laico Mexicano en El Estado Laico y los Derechos Humanos en México, 1810-2010, en 2012, Crisis del Estado Laico en 2010, Reforma del Estado y Fortalecimiento de la Nación, en UNAM-2012. Doctora Patricia Galana, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto poder participar en estas Jornadas del Pensamiento Laico, y justo en recuerdo de Benito Juárez, que fuera el fundador del Estado Laico en México. Agradezco mucho la invitación al doctor Roberto Blancarte, la presentación a Pauline. Y bueno, pues yo les voy a hacer una presentación, traté de, cuando vi el tema del seminario, de hacer una vinculación entre el tema que les preocupa, que es la laicidad y la educación. Básicamente, no sé si alguien me vaya a ayudar a pasar las láminas. Si me pudieran poner, por favor. Creo que ya estaba la presentación. Evidentemente, si no hay una educación para crear, para hacer que se supere la cultura de la intolerancia religiosa en nuestro país y se establezca una cultura laica, pues evidentemente no vamos a poder avanzar. El tema, pues se puede remontar, como soy historiadora, entonces les voy a dar una perspectiva histórica, y nos podemos remontar hasta el momento en el que se establece que el Imperio Romano es cristiano. Entonces, surge esta unión entre la religión y el derecho, la legalidad y la moralidad, el pecado y el delito. Originalmente, la iglesia estuvo, respetaba la iglesia cristiana, respetaba lo establecido por el derecho romano, pero poco a poco fue mezclándose con el derecho canónico y se dio esta, pues, fusión entre, confusión, diría yo, entre ambos ámbitos. Y hubo, no obstante, la supremacía siempre del emperador. Tan es así que el Papa Gelasio I acuñó la tesis de las dos espadas, señalando que así como una espada no puede, perdón, una mano no puede tomar dos espadas, o sea, el poder temporal y el poder espiritual, tampoco debía hacerlo el emperador, porque el emperador originalmente era el que convocaba a los concilios. Entonces, aquí por lo que estaba luchando la iglesia era por su independencia del Estado. Después, pues, viene la querella de las investiduras, es una larga disputa entre estos dos poderes que termina, pues, con la supremacía del poder espiritual sobre el temporal. Y una prueba de este poder, pues, son las bulas alejandrinas, cuando el Papa Borgia va a hacer estas líneas imaginarias en las bulas alejandrinas para dividir el continente americano y repartirlo entre españoles y portugueses. Y ambos imperios aceptan esta supremacía del Papa en los tratados de Tordesillas. El Estado español se va a cohesionar, porque es el que nos interesa, por razones obvias de la cultura que va a ser parte de la mexicana, el origen de la cultura mexicana, y vamos a encontrar que en España, pues, esta unión entre el trono y el altar, entre la iglesia y el Estado, es fundamental. O sea, el propio Estado español, el imperio español, se cohesiona en torno a la religión católica. Aquí ya estamos en el catolicismo y se excluye a musulmanes y judíos. Inclusive se crea un tribunal, ¿verdad?, el Tribunal de la Inquisición, para verificar que no haya ninguna idea extraña al catolicismo. Esta alianza, Estado-Iglesia, se sella con el patronato, el patronato regio, en el que el rey de España se convierte en el patrono de la iglesia católica en todos sus dominios. Y aquí en la Nueva España, el virrey es el vicepatrón. Entonces, según la fuerza de los personajes, aquí encontramos que hubo, por ejemplo, virreyes arzobispos, o sea, que tomaban las dos espadas, aunque Gelasio había dicho que eso no era posible, pues, demostraron que sí se podía. Entonces, fueron arzobispos y virreyes al mismo tiempo. Entonces, ello, pues, continuó dando esta mezcla entre asuntos políticos y religiosos, civiles y eclesiásticos. Ya cuando viene la primera Constitución Española, la PEPA, la Constitución de Cádiz de 1812, pues, aún cuando era una Constitución liberal, hay que recordar que ni abolió la esclavitud, cosa que va a hacer España hasta muy avanzado el siglo XIX. Y no solamente eso, sino que en 1812 ni siquiera suprimió la Inquisición. La va a suprimir hasta las reformas a la Constitución de Cádiz de 1820. Y en su artículo 12 establece que la nación española será perpetuamente católica y que se prohíbe cualquier otro culto. En los artículos que se refieren a educación, se especifica que se impartirá primeras letras y catecismo. En la independencia, con la independencia de México, pues, la Iglesia se va a independizar del regio patronato. Entonces, va a venir una disputa por la soberanía y mientras que la Iglesia considerará que el patronato es una concesión y, por tanto, lo otorgó a España, porque había esta alianza que combinó a ambas partes políticamente, porque España legitimó la conquista con el tema de la evangelización, no otorga el patronato a México. O sea, sí convino para la Santa Sede otorgarlo a España, no así a los gobiernos mexicanos. Y vendrá el conflicto Iglesia-Estado, que no se da en los países donde ha habido pluralidad religiosa, como es, por ejemplo, Estados Unidos, pues, nunca ha habido un conflicto Iglesia-Estado, porque siempre el Estado ha estado por encima de todas las iglesias. Ya ha habido diversas iglesias desde sus orígenes, mientras que ese conflicto surge en los países de Iglesia hegemónica, como el caso de México. Los gobiernos mexicanos consideran que es un derecho ejercer el patronato y, entonces, esto llevará a muchos desencuentros y conflictos. Antes de consumarse la independencia, se había dado ya una constitución en 1814 y en esta constitución, desde luego, se establece también la intolerancia religiosa. Será la única religión y no solo eso, sino que el ciudadano pierde su ciudadanía por herejía o apostasía. Y, bueno, en cuanto a la educación, pues, es obvio que habría educación religiosa, pero no se especifica nada al respecto. Después, en la Constitución de 1824, la primera constitución ya de la etapa independiente, ahí se va a retomar, hay un gran debate en los constitucionalistas que consideran que hubo una gran influencia de la Constitución Española en la Constitución I de 14, cosa que no es exacta, porque, como ha demostrado el doctor Fix Amudio, la Constitución de 14 tiene inspiración de las constituciones francesas y no de la española. Entre otras cosas, va a dar pasos como la abolición de la esclavitud y un tema que está en los sentimientos de la nación, pero que después no quedó especificada en la Constitución de 14, que es el libre pago de ovenciones. Esto lo menciona Morelos en los sentimientos de la nación. Y la Constitución Federal de 24, lo que utiliza de la Constitución Española es la distribución territorial y, en efecto, en donde sí está la influencia es en el artículo tercero, donde retoma igual que Cádiz que la religión de la nación mexicana será perpetuamente la católica, es aquí casi textual a la Constitución Española y se prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Por otra parte, se habla de promover la ilustración, de dar ciencias exactas, políticas y morales, no mencionan específicamente la educación religiosa, porque además se deja a la libertad de los estados el reglamentar la educación. La primera reforma liberal que se intentó en nuestro país fue en 1833, por José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías, y ellos consideraron que la independencia de México no estaba completa aun cuando hubiera habido 11 años para que se lograra la independencia respecto del Imperio Español y 15 años más de negociación diplomática con un intento de reconquista fallido, que de todas maneras, aun cuando en 36 España, y lo hicieron juntos y la Santa Sede, los dos, reconocieran finalmente la independencia, de todas maneras, esto no era suficiente. Además, en 33 todavía ni siquiera había ese reconocimiento. Entonces, esta segunda generación de liberales, entendiendo que la primera fue la encabezada por Hidalgo, va a plantear el ejercicio del patronato, aunque la Santa Sede y España no hubieran reconocido la independencia aún, lo consideraban un derecho, iniciaron un proceso secularizador, primero secularizaron las misiones de las Californias, se suprimió la coacción civil para votos religiosos, se suprimió a la Real y Pontificia Universidad, se abrieron escuelas normales primarias, y lamentablemente esta reforma abortó porque hubo un gran movimiento de la iglesia unida al ejército, que eran los dos factores reales de poder, al grito de religión y fueros, y trajeron, exigieron a Santana, que era el caudillo militar de la época, para que derogara estas medidas reformistas. Y en efecto, pues Santana va a poner nada menos que a un obispo, a Cayetano Gómez Portugal, para que sea el ministro de Justicia y derogue toda la reforma liberal, y dejó en manos del clero y de las escuelas Tlancasterianas la educación. Esta será la situación que va a prevalecer tanto en la Constitución Centralista de 1836, donde se vuelve a reiterar aquí en el artículo primero, que es obligación de todo mexicano profesar la religión de su patria. ¿Y cuál es la religión de su patria? Pues la católica. Y la educación pues queda en las juntas departamentales encargada a la sociedad lancasteriana, pero con la participación del clero. En las bases, como ustedes ven, bueno, ya quienes están familiarizados con la historia constitucional de México, saben que el proceso de construcción del Estado mexicano fue muy difícil. Hubo el acecho internacional después del reconocimiento de la independencia por parte de España y la Santa Sede. Las potencias de la época quisieron ocupar el lugar que dejaba España. Entonces, hubo conflictos internacionales. En 38, un primer intento de intervención francesa. En 46, una invasión de Estados Unidos para quitarle al país la mitad de su territorio, más de la mitad de su territorio. Y después, una segunda intervención francesa. esto propició que hubiera este acecho internacional, pues que el ejército fuera el desideratum de la política. Y por eso Santana, que era el caudillo militar, pues entró y salió de la presidencia varias veces en todo este periodo, 11 veces, en 8 periodos gubernamentales, hasta que gobierna ya sin constitución como una dictadura. pero en el ínterin hubo dos constituciones federalistas y dos centralistas. Y en las centralistas también se establece que la religión católica es la única que se excluye a cualquier otra. En la, cuando se restablece la constitución federal de 24, bueno, pues sigue esta idea de perpetuidad de la religión católica. Y cuando llegue una tercera generación de liberales es cuando va a lograr triunfar el proyecto secularizador. El proyecto liberal de nación de la generación en donde estaban Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, todos estos personajes que coincidían con Mora y Gómez Farías en que para que un Estado fuera soberano no podía tener a una autoridad que estuviera por encima de ellos. Por eso habían querido en 33 que el Estado fuera el que ejerciera el patronato como un derecho del Estado y que no hubiera una instancia supranacional como la Iglesia Católica por encima de la autoridad del propio Estado. Esto es lo mismo que van a buscar en el proyecto liberal de nación del 54 en adelante de la revolución de Ayutla hasta las leyes de reforma y entonces la idea era pues buscar la independencia absoluta del poder civil de el religioso. Hubo una serie de acciones que van a tener como objetivo acabar con las supervivencias coloniales, suprimir al Estado estamental, institucionalizar a la autoridad civil, en una palabra secularizar al Estado y a la sociedad suprimiendo el Estado confesional y estableciendo un Estado laico. El proceso va a ser muy largo y van a empezar primero con una serie de reformas más bien moderadas anteriores a la Constitución de 57. Entre estas reformas la primera fue la llamada Ley Juárez que fue la primera reforma a la administración de justicia en la que se buscaba establecer la igualdad jurídica de los mexicanos y por ello se suprimían fueros y tribunales especiales. No obstante que no se suprimieron los tribunales eclesiásticos y militares, sí se les limitó su fuerza, su capacidad, ya no tenían facultad de ventilar los delitos del orden común. El propio Juárez señaló y tenía toda la razón que era una ley incompleta porque no se habían suprimido totalmente los tribunales eclesiásticos y militares, pero él tenía un gran contrapeso en el propio gobierno de Juan Álvarez que era Ignacio Comunfort que era un moderado que sí quería que iglesia y ejército participaran en el gobierno. Juárez y Ocampo se oponían porque consideraban que entonces no era una revolución. Ocampo acuñó la frase que revolución que tranza, revolución que pierde y que si se le iba a dar nuevamente el poder al ejército y a la iglesia pues entonces para qué se había hecho la revolución. No obstante que era una ley muy moderada como ustedes ven, hubo un gran debate, inclusive obispos como Murguía le escribieron a Juárez diciéndole que no podía dar semejante ley sin la autorización del Papa. Y bueno, dentro de un marco de un estado confesional él habría tenido razón. El asunto es que aquí Juárez estaba pensando ya en un estado independiente de la iglesia. Sin embargo, el propio Juárez escribe que esta ley fue la chispa que desató la rebelión. Y evidentemente surgió nuevamente el grito de religión y fueros y en este momento las autoridades eclesiásticas abiertamente van a participar patrocinando a un movimiento armado para derrocar al gobierno liberal. El primero que lo hace es el obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, que va a financiar el levantamiento de Antonio Aro y Tamariz. También en Puebla otro cura se levanta en armas y ahí ya empiezan a participar los que serán los generales más importantes de la guerra civil del lado conservador. No obstante esto, los liberales prosiguen dando leyes reformistas al tiempo que se está elaborando la Constitución de 1857 que tuvo un año de sesiones. Entonces dan la ley lerdo para secularizar los bienes de las corporaciones eclesiásticas y civiles y aquí pues quiero destacar que esta ley establecía en el artículo octavo que no se privatizarían ni mucho menos las tierras ejidales. pero este artículo después se le va a quitar. La idea era hacer propietarios a los indígenas proyecto que no va a funcionar pero esta era la idea y se dan otras leyes también ya avanzando en la reforma como la ley la fragua estableciendo el registro civil en aquellos lugares donde no hubiera una parroquia donde este se llevara a cabo y también la ley iglesias de José María iglesias dejando en libertad el pago de convenciones parroquiales. Ya no se tendría que exigir una cuota determinada para la impartición de sacramentos y todo esto además sería castigado. Ante estas medidas pues Pío Nono va a iniciar pues una embestida en contra de semejante legislación hace un consistorio secreto el 15 de diciembre de 56 condenando a la ley Juárez a la ley Lerdo así como el proyecto de constitución porque ya conocía el proyecto de constitución en donde se estaba estableciendo nada menos que la libertad de cultos. Condena toda esta legislación defendiendo desde luego el fuero y la intolerancia religiosa. El debate sobre el artículo tercero constitucional en el constituyente de 1857 es muy interesante porque hay diferentes posturas para vincular esta nueva idea secularizadora y la educación. El constituyente Fernando Soto por ejemplo habla de que la libertad de enseñanza es fundamental y que es una garantía para el desarrollo. que si la familia no puede impartir educación la tiene que hacer la municipalidad si la municipalidad no puede impartirla la debe de impartir el estado federal. En el debate otro constituyente argumenta Blas Val Carcel que la educación debe estar si la tiene que impartir el estado tiene que estar vigilada por este sobre todo en los establecimientos particulares y solo Joaquín García Granados se opone a la libertad de enseñanza porque considera que los jesuitas y el clero seguirán con el monopolio educativo y seguirán imbuyendo en la población el fanatismo y la intolerancia hay grandes disquisiciones de otros personajes que también eran constituyentes como Guillermo Prieto que está de acuerdo en que se arranque al clero el monopolio educativo pero al mismo tiempo considera que debe de haber libertad de enseñanza y vigilancia por parte del estado Ignacio Ramírez que era uno de los liberales más radicales el que causó escándalo en la academia de Letrán cuando presentó su ponencia Dios no existe los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos y bueno hubo gritos de blasfemia pero también hubo otros que lo felicitaron y le dijeron que Voltaire no lo habría hecho mejor como la cunsa el hecho es que no obstante su liberalismo radical y su ateísmo porque el único ateo del grupo declarado pues consideró y defendió la libertad de enseñanza porque era un derecho y no se podía coartar Ponciano Arriaga también consideró que no podía haber libertad de cultos sin sin que se dejara también la libertad de enseñanza y creían tanto Ramírez como Arriaga que es el padre de la constitución de 57 que simplemente con dejar la libertad de cultos y que hubiera otros cultos diferentes al catolicismo esto sería suficiente para que se fuera erradicando el fanatismo evidentemente se equivocaron en este punto desde mi perspectiva en la constitución se promulgó un 5 de febrero y en ella se estableció la libertad de enseñanza evidentemente esta constitución fue un antes y un después en el constitucionalismo mexicano porque si bien se estableció la libertad de enseñanza y perdieron la votación en el pleno a la hora que presentaron la libertad de cultos Ponciano Arriaga se las ingenió en la comisión redactora de la constitución para que tampoco se estableciera la intolerancia o sea que es la primera en la que no se establece la intolerancia religiosa y claro esto no pasó desapercibido para la jerarquía eclesiástica que condenó a la constitución de 57 y excomulgó a todos los que la hubieran jurado negándosele cualquier sacramento evidentemente pues en esta polémica las autoridades eclesiásticas desde el arzobispo todos los obispos pues lanzaron un manifiesto dijeron que esa pretendida independencia entre la iglesia y el estado iba a permitir cultos falsos que entraran las sectas de Satanás y bueno pues ante esto no había ninguna solución posible y estalló la guerra civil una guerra de tres años que fue la más sangrienta después había habido muchos conflictos armados pero fue la más sangrienta después de la independencia y además se continuó con una intervención extranjera en medio de la guerra se dieron las leyes de reforma justificadas por el hecho de que la iglesia ha maquinado dice el manifiesto justificativo de estas leyes en favor de sus privilegios ha usado sus recursos para sostener con la fuerza armada estos fueros y se ha dado a sí mismo el derecho de gobernar y es la fuente de los males del país sintéticamente eso es lo que dice el manifiesto se dan las leyes de reforma que son cuatro leyes y cuatro decretos en los que desde luego se nacionalizan los bienes de la iglesia precisamente para que nos siga patrocinando en la guerra se da la separación iglesia-estado matrimonio civil registro civil y ya cuando se está ganando la guerra hasta 1860 se hace explícita la libertad de cultos que había quedado implícita nada más en la constitución de 57 al no prohibirse estas leyes se dan además con una ley que propuso el propio ponciano Arriaga que facultaba al estado para legislar en materia religiosa la ley fuente pues ya reconoce la libertad de creencias pero se sigue diciendo fíjense era realmente bastante moderado hasta eso que se protegerá el ejercicio del culto católico y de todos los otros cultos que se establezcan en el país y que hay de la ley de que pasa con la ley de instrucción pública cuando termina la guerra de la guerra de tres años termina con el triunfo de los liberales pero claro los conservadores se van a traer al ejército francés para establecer un imperio que creían que iba a derogar las leyes de reforma pero en 61 se da una ley de instrucción pública sin embargo aquí hay un asunto Juárez no pudo darle rango de constitucional a las leyes de reforma hubo una gran oposición no tenía mayoría en el congreso y entonces tampoco hubo una ley no hubo leyes reglamentarias al respecto y entonces en la ley de instrucción pública no se hace referencia a la enseñanza de la religión pero tampoco se prohíbe y hay vigilancia del Estado el Papa Pio IX continúa adelante con su condena del liberalismo pues hace la encíclica papal cuanta cura y el sílabus errorum en el que habla en contra del principio de soberanía nacional de liberalismo y pues todos estos errores destaca la separación entre la autoridad civil y la autoridad política viene Maximiliano que supuestamente iba a ser el salvador de la religión católica que decían y así lo presentaban desde el púlpito los curas que era que era lo que quería Juárez era acabar con la religión católica era totalmente falso porque el propio Juárez era católico un católico liberal pero así se presentó se presentó hacia el ejército francés por eso se le recibía con guirnaldas y repiques de campana y tedeum y cuando Forey toma la ciudad de Puebla entra bajo palio a la catedral poblana y aquí que llega Maximiliano y oh decepción Maximiliano es liberal porque cometieron el error grave los conservadores de poner literalmente a la iglesia en manos de Lutero porque se olvidaron que Napoleón III era un liberal orgullosísimo de su estirpe revolucionaria que había sometido a la iglesia católica dentro de Francia y que había escogido a un liberal como él para el imperio que estaba subsidiando patrocinando entonces Maximiliano viene y ratifica todas las leyes de reforma es más invita a Juárez a que gobiernen juntos quería que regresara a ser presidente de la suprema corte y no obstante que ratifica toda esta legislación va a declarar la libertad de cultos desde luego pero sí reconoce que él es católico y que por lo tanto su monarquía es católica pero hay libertad de cultos y en cuanto al tema educativo se dice que no se prohíbe la enseñanza religiosa pero se dará enseñanza de los diversos cultos al triunfo de la república sobre el imperio pues viene una nueva ley orgánica de instrucción pública pero tampoco como no se pudo dar rango de constitucional a las leyes de reforma tampoco se establece la prohibición de la enseñanza religiosa si bien solo en una escuela para en la escuela para sordomudos se mencionaba el catecismo en los otros planes de estudio no se mencionaba nada de enseñanza de la religión tampoco se prohibía así quedó al triunfo de la república y por su parte pues Pío no no continúa avanzando con sus ideas conservadoras va a establecer la infalibilidad pontificia va a condenar el aborto antes en mucho por mucho tiempo fue permitido pero entonces ya él es el que equipara a un óvulo fecundado con una persona y pues condena a todo aquel que colabore o que practique la interrupción del embarazo quien da la constitucionalización a las leyes de reforma va a ser Sebastián Lerdo de Tejada él ya va a lograr esto ya tenía el apoyo de una mayoría en el Congreso y él hace la ley reglamentaria de las normas constitucionales y aquí sí no solamente se restringen las manifestaciones públicas religiosas cosa que no hizo Juárez Juárez dejó que siguiera habiendo peregrinaciones por ejemplo una tradición en las poblaciones mexicanas que no se ha erradicado y que es parte de la cultura de las diferentes poblaciones hasta la fecha sin embargo Lerdo sí quiso poner en vigor esta legislación y va a eliminar también la enseñanza religiosa en las escuelas públicas desconoce a la iglesia la capacidad de adquirir y desde ahí se denominarán asociaciones religiosas inclusive expulsa a las hermanas de la caridad o sea son expulsadas todas las diferentes organizaciones religiosas posteriormente durante la dictadura porfirista hay un entente cordial con la iglesia de hecho don Porfirio se hace íntimo amigo de Pelagio Antonio la Bastida y Dávalos que ya en ese momento era el arzobispo y que además tenía todo el apoyo de Pío IX pero no obstante eso mantiene en vigor la legislación reformista primero se ratifica en 1888 que los ministros de culto no pueden enseñar y que tampoco habrá obligación para cumplir los votos religiosos y que el incumplimiento de esto llevará a multas después ya como propio de una dictadura centraliza en su persona las decisiones en materia educativa él sería el que dictaría las disposiciones correspondientes pero nunca deja de mencionarse a la educación laica en las diferentes leyes reglamentarias que se dan durante la dictadura porfirista aunque en la práctica hay otra cosa inclusive tenemos telegramas donde recomienda a las madres así dice a un gobernador que las madres o sea las monjas son muy buenas maestras entonces bueno pero por una parte mantiene una fachada liberal y en la práctica deja que la iglesia tome fuerza viene viene el movimiento revolucionario y lo primero que le echan en cara al dictador el programa del partido liberal magonista de Ricardo y Enrique Flores Magón es que no está cumpliendo las leyes de reforma que las leyes de reforma están ahí pero él no las cumple y en el programa del partido liberal se va a tratar el tema educativo específicamente que se supriman todas las escuelas en manos del clero y que el gobierno tiene la obligación de suplirlas suplirlas sin tardanza y que la educación será laica tanto en las escuelas oficiales como en las particulares esta posición será la que se debatirá en el constituyente de 1917 en donde hay una posición moderada o podríamos decir en ese momento conservadora del grupo más cercano a Venustiano Carranza que eran los renovadores como Luis Manuel Rojas que advierte a los jacobinos que si no se respeta la libertad de enseñanza pues va a poder venir un nuevo conflicto armado de hecho ya había habido conflicto armado de religioneros así se les llamaba y se llamaban a sí mismos en contra del herdo de tejada y aquí Luis Manuel Rojas advierte de que pues la población es católica y si no se no se deja la libertad de enseñanza vendrá conflictos armados José Natividad Macías en el mismo sentido considera que hay que darle mucha importancia a la educación porque si no de que sirve la revolución si la gente sigue siendo ignorante y supersticiosa pero no está de acuerdo en que se establezca la educación laica al ver Alfonso Cravioto otro de los hombres cercanos a Carranza también pugna por la libertad de enseñanza igual que la constitución original de 1857 sin las reformas de Sebastián Lerdo de tejada pero resulta que los renovadores eran minoría y quienes fueron no obstante que este constituyente lo convocó Carranza con puros constitucionalistas pues sea aquí que la mayoría eran jacobinos ellos mismos se llamaban jacobinos y estos consideraron que no era suficiente la libertad de enseñanza porque ya se había demostrado que el clero seguía inculcando el fanatismo en la población por esa razón el dictamen de la comisión fue que se debería de establecer la educación laica en todas las escuelas oficiales y particulares así fue como quedó el artículo tercero de la constitución y ninguna corporación religiosa ni ministro de culto alguno podría establecer o dirigir ninguna escuela esta laicidad en la constitución de 1917 la encontramos reflejada en otros muchos artículos el artículo quinto por ejemplo pues no puede haber la pérdida de libertad por el voto religioso el artículo 24 la libertad de creencias el 27 las iglesias no pueden adquirir o poseer bienes raíces y el 130 la separación absoluta entre el estado y las iglesias este artículo tercero ha tenido múltiples reformas la primera reforma se dio por el general Lázaro Cárdenas cuando estableció la educación socialista después el licenciado Miguel Alemán derogó la educación socialista en 80 se estableció la autonomía de cátedra e investigación y en 92 se da la reforma que cambia lo que se había establecido en el constituyente de 17 dejando a los particulares que puedan impartir educación religiosa después se dan otras reformas estableciendo de la obligatoriedad primero de la secundaria luego de la educación preescolar luego de la enseñanza de derechos humanos de la educación media superior y finalmente el sistema evaluación de la evaluación educativa y ahorita se está dando en Palacio Nacional toda la reforma respecto al modelo educativo después de esta reforma de 1992 pues se restablecen relaciones con el Vaticano estas relaciones se habían interrumpido desde Benito Juárez y va a darse la ley de asociaciones religiosas en donde se reconoce personalidad jurídica a estas asociaciones que pueden tener bienes patrimoniales necesarios para su objetivo la libertad en materia religiosa y la personalidad jurídica y los derechos para votar de los miembros de la iglesia que eso se los quiso regresar Juárez déjenme decirles desde 1867 en un plebiscito que quería hacer para reformar la constitución consideró desde mi punto de vista también erróneamente que ya había vencido a la iglesia católica como institución política y que se les podía regresar todos sus derechos ciudadanos otras reformas importantes que creo que pueden tener interés para este seminario es la reforma del 2011 al artículo primero constitucional en el que se establecen los derechos humanos como una prioridad y el respeto a los tratados internacionales así como la progresividad de los derechos humanos se evita toda discriminación se obliga a las autoridades a actuar siempre pro persona y a resarcir los daños de violaciones a derechos humanos otras reformas que se vinculan con nuestro tema ya para concluir sería la del 2012 en la cual en el artículo 24 se añade el derecho de la libertad de convicciones éticas de conciencia y de religión o sea se cambia el texto de la ley fuente que era nada más libertad de creencias y se deja también la libertad de convicciones éticas y religiosas o sea la libertad para creer o no creer en alguna religión sin embargo se sigue estableciendo que no puede haber actos religiosos que vinculados con la política cosa que desde luego no se cumple en 2016 se hace finalmente otra reforma yo quisiera decir que estas reformas que se han hecho al 24 o al 40 están vinculadas con una iniciativa de el Partido Acción Nacional de Autoridades Eclesiásticas que querían justamente que se estableciera la educación religiosa en las escuelas oficiales y entonces bueno la forma de tener estas iniciativas fue la inversa entonces en el artículo 40 se reformó para añadir la palabra laica a la República Mexicana y bueno para pues concluir les dejo este pensamiento de Benito Juárez que me parece que es una magnífica definición de lo que es un gobierno laico en efecto sin laicidad no hay democracia y según Juárez los gobiernos civiles no deben tener religión porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna y bueno pues aquí también Benito Juárez habla de la democracia y como el tema está vinculado a la democracia también pues es importante recordar la definición de don Jaime Torres Bodet sobre lo que es la democracia como una forma de vida y de un secretario de educación Fernando Solana sobre que un pueblo llega tan lejos como su educación se lo permite muchas gracias por su atención muchas gracias doctora Galeana por esta esclarecedora ponencia sobre pues la lucha para una educación laica en México lo cierto es que hoy en día a pesar de que estos temas podrían parecer superados pues siguen estando en el centro de la lucha entre conservadurismo religioso y laicismo progresista por el otro lado mencionaba usted la reforma del artículo 24 en 2012 fue precisamente una reforma muy complicada porque en la iniciativa original se mencionaba el derecho de los padres de familia a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones religiosas y pues se advertía que este derecho más bien era una manera para la iglesia católica de regresar a las escuelas oficiales también creo que el tema de la educación sexual se relaciona con este tema de la educación laica la educación laica no simplemente es estar separada de los dogmas de las religiones sino como usted lo mencionó estar orientado hacia los derechos humanos y también empoderar a los jóvenes sobre su propia vida sobre su propio cuerpo y desde este punto de vista también sabemos que los grupos religiosos conservadores han logrado repolitizarse precisamente a partir de temas como la educación sexual bueno pues le agradecemos muchísimo su presencia y hasta bueno la doctora me dice que está dispuesta para algunas preguntas entonces por supuesto pues con muchísimo gusto le damos el uso de la palabra al público si algunas personas tienen preguntas muy buena la exposición muchas gracias nos nos podría decir si en algún momento se ha visto el desarrollo del materialismo porque actualmente se dice no hay libre albedrío no hay yo no hay ni mérito ni de mérito si así se acabó la chamba aquí en jurídicas y en todos los abogados y pues todos entonces me parece que se ha perdido de vista que estamos en un debate de hace 2500 años con el inicio de la filosofía con los griegos y con los carvacas en la india y que no se ha enfocado correctamente entonces ¿cómo ve este punto de vista? Todas las preguntas y después ¿Alguna otra pregunta? Bueno si no yo pregunto quería saber doctora si usted consideraba desde el punto de vista histórico que era relevante la distinción que podemos hacer entre laicidad y laicismo una laicidad como la conocemos hoy en día orientada hacia los derechos humanos o inclusive pues como se definió en las leyes de reforma que era una laicidad mucho más moderada y por el otro lado más bien pensar en laicismo como una forma mucho más combativa mucho más anticlerical de separación de Estado de Iglesia como se dio en la Constitución de 1917 Bueno primero no sé si la entendí bien su pregunta lo que yo puedo comentar es que es evidente que la historia no es una línea ascendente que va a llegar al paraíso como la planteaban los providencialistas y que tenemos ciclos como planteó Jean-Baptiste Vico desde hace siglos y que hay un eterno retorno ¿verdad? lamentablemente estamos viviendo el retorno del fanatismo religioso desde hace algunos años entonces este fanatismo pues ha ido en aumento no solamente en el Islam en la Yihad sino también en las religiones cristianas en todos inclusive también en la judía entonces hay una corriente de fanatismo entonces ante esta situación que se vincula con lo que comentaba Pauline es importante ver lo ideal sería que hubiéramos llegado a una normalidad democrática en la cual pues la laicidad del Estado fuera una realidad y fuera algo ya superado la intolerancia se hubiera superado entre la población pero esto no es así y no es así y en ese sentido yo veo que están resurgiendo movimientos de laicismo militante y activos y me parece que es una reacción perfectamente natural y comprensible es más yo diría que hasta necesaria para equilibrar a la otra ola de fanatismo religioso que impera aquí en nuestro país nunca y bueno me faltó mencionarles por ahí no se los no se los leía hay un texto muy interesante de Ignacio Ramírez que escribe ya un poco antes de morir el día que la iglesia se está refiriendo a la católica porque era la única que había vuelva a tener poder en México no pararía hasta ver derogadas las leyes de reforma y acabar con el estado laico esto lo escribió en 1898 cuando estaba viendo cómo y se separó del gobierno de Porfirio Díaz porque primero había estado en su gabinete cómo había esta negociación política que combino a la dictadura y que combino a la jerarquía eclesiástica que tengo las leyes de reforma como una espada de Damocles y en fin para darle gusto a las organizaciones mazónicas o laicas pero en la práctica doy todos los apoyos y todas las libertades para que la jerarquía eclesiástica siga con el monopolio educativo entonces esta situación pues la volvemos a tener o sea hay actos impresionantes recuerdo me quedé estupefacta en la cuando va a recoger el gobernador de Aguascalientes su constancia de elección hace poco tiempo y va el obispo y entonces inclusive el gobernador le dice al obispo que él la reciba porque claro pues era la iglesia la que lo había llevado al poder y entonces el obispo con grandes parpajos recibe la constancia del gobierno del estado de Aguascalientes y luego se voltea a la prensa y se las enseña como diciendo bueno ya lo pusimos en el poder entonces es evidente que salvo pocos momentos pues la iglesia católica en México sigue siendo un factor real de poder entonces podemos ver innumerables ejemplos al respecto cuando viene por ejemplo la el ILE aquí en la ciudad de México la ley de interrupción del embarazo pues entonces manda Ratzinger personalmente a el señor López Trujillo un obispo colombiano que ya murió jefe de campaña antiaborto y se va hay una reunión va a ver a los obispos los obispos le hablan a los gobernadores los gobernadores mandan en fast track a los congresos la casi el texto que les llegó del Vaticano esto lo sé por legisladoras de los diferentes estados de la república y entonces en un dos por tres fíjense ustedes la fuerza logran ya ahorita tenemos 17 estados o sea ya más de la mitad si lograrán meter en el congreso una iniciativa de este tipo ya tienen la aprobación automática de los estados entonces bueno esa es una una de las últimas demostraciones de el poder real de la institución eclesiástica entonces ante esto pues está resurgiendo el laicismo tibiamente hasta esto pero si hay algunas organizaciones que están retomándolo en el tema del aborto como una idea del siglo XIX para la iglesia o sea como es que comienza a prohibirse sí con mucho gusto bueno esta es una historia larguísima y tengo una conferencia que en otro momento podremos dar de cómo es toda la historia primero pues los diferentes padres de la iglesia San Agustín dice una cosa después Santo Tomás siglos después dice otra primero se dice que el embrión el embrión pues no tiene alma y que por lo tanto pues la mujer puede abortarlo que es un asunto porque no puede Dios tener poner alma a un ser humano que no está formado esa es la primera tesis después se dice que bueno que ya le pone alma primero al hombre hasta en eso hay una discriminación y a la mujer después o sea al hombre a los seis meses ya le ponen el alma a las mujeres hasta que nacen porque después y después lo cambian y entonces dice no tiene alma cuando se mueve el embrión entonces ya quiere decir este es un síntoma de que ya tiene alma entonces hubo muy diversas tesis de las propias pues autoridades y padres de la iglesia hasta que viene el tema ya compió nono de definir esto Mastai Ferrati como cardenal fue un cardenal liberal pero después le tocó luchar en contra de la unidad italiana y se volvió profundamente conservador y bueno ya para ser él el que hace el dogma de la infalibilidad pontificia pues eso ya nos lo pinta de cuerpo entero y entonces él es el que ya acaba con todas estas diversas interpretaciones y dice no hay vida desde que un espermatozoide va a fecundar un óvulo no importa que el óvulo no esté en el endometrio bueno no lo hice con todos esos detalles ni lo sabían entonces o sea estos son los detalles que sabemos ahora pero en síntesis lo que dice la iglesia católica encabezada por pío nono en el siglo 19 es hay vida desde que hay una unión en fin de una pareja y la mujer queda embarazada desde ese momento hay una nueva vida y por lo tanto esa vida hay que conservarla y preservarla sin embargo bueno como ustedes saben en la propia Italia en 1975 pues la Suprema Corte de Justicia Italiana determinó que ante dos derechos el derecho de el ser que todavía no es que es con posibilidades de ser porque como decimos si todavía ni siquiera se anida en el endometrio no sabemos si vaya a ser o no que entre el derecho de esa posibilidad de ser y la persona que es la madre no hay no es un derecho equiparable y por lo tanto tiene prelación el derecho de la madre pero esto lo decidieron en la Corte Italiana pero no el Vaticano y aunque Bergoglio es muy avanzado en muchas cosas pues después la curia le dice no lo que el Papa quiso decir fue esto no aquello verdad o sea este está como Fox con Aguilar bueno pues si ya no hay otra pregunta ha sido muy interesante para mí estar con ustedes y poder tener este pequeño diálogo gracias doctora le entre en su constancia muchísimas gracias y también un pequeño obsequio es la nueva colección de la catedra que se llama cultura laica espero muy bien muchas gracias muchas gracias gracias gracias